Bueno amigos, estamos ya en el tercer día de Doc Miami Film Festival y aquí continuamos, hoy tuvieron una maratón de documentales y aquí estamos con uno de los productores de uno de los documentales, cuéntame el nombre y Pedro Corzo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y felicito a los organizadores de este encuentro periódico, en particular a Mónica Rosales que hace un esfuerzo muy grande para que todos los que producimos este tipo de material, pues tengamos la oportunidad de hacerlos conocer, de promoverlos, de divulgarlos, realmente el esfuerzo que todas estas hacen es muy grande, el documental que presenté se llama Los Inderechos y pretende demostrar en qué medida y de qué manera los derechos humanos en Cuba se violan desde el año 59 a la fecha, que se violan de una forma sistemática, permanente, institucional, porque la propia constitución cubana ampara la violación de los derechos humanos. ¿Y tú ahora vives en Miami? Yo vivo aquí en Miami, vivo en Estados Unidos hace muchos años. ¿Y eres cubano? Soy cubano hasta la médula espinal. No sé por qué siempre escucho eso, bueno, ¿y tú viviste también esto personalmente en tu vida o personas alrededor tuyo? Yo enfrenté el régimen totalitario cubano, estuve en prisión varios años, mi padre también estuve en prisión varios años. O sea, que es algo que lo tienes adentro hace muchos años y esta fue... Toda una vida, toda una vida. La primera vez que yo fui a la cárcel fue el 31 de diciembre del año 59 con 15 años de edad. Así que te puedes imaginar. ¿Y recuerdas esos días, todos los días de tu vida? Yo recuerdo perfectamente bien y considero que a la noción cubana le hace falta una sociedad totalmente diferente. Cuba demanda justicia, demanda equidad y se demanda un cambio radical. Ahora, estando en Miami, ¿cómo te sientes que tienes la oportunidad por lo menos de ser la voz, en realidad, de mucha gente que todavía ha quedado allá y hacer un documental sobre esto? Se debe sentir muy... Mira, me siento muy satisfecho. Yo formo parte de una organización que se llama Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hemos producido hasta este momento 12 documentales. El año pasado ganamos acá en el sector de locales, ganamos el primer premio con el documental Zapata dedicado a la vida y obra de un joven cubano que murió huelga de hambre. En este mismo momento estamos firmando otro documental que se llama Mito y la realidad de la medicina en Cuba. Hace un mes estrenamos en Miami bajo la dirección de Wenceslao Cruz. Otro documental que se llama Desplazados y Pueblos Cautivos. O sea, nosotros dedicamos un gran esfuerzo a hacer este tipo de trabajo. Me imagino también que estás esperando que un día Cuba esté día libre y bien y luego ¿a qué te vas a dedicar? ¿Documentales sobre lo lindo que está? Ya yo creo que cuando eso ocurra, lamentablemente, los años no nos lo van a permitir, pero por lo menos sí regresar a Cuba, sí. Eso sí. Bueno, no, pero siempre hay que tener fe, ¿eh? ¿Por qué no? Por supuesto, por supuesto. Luego puedes hacer una documental de lo felices que están todos. Eso sería un gran cambio, ¿no? Muy contento, muy contento. Bueno, muchísimas gracias y bueno, te felicito y bueno, espero, vamos a ver a ver quién sale ganador, ¿eh? Dios lo quiera que salgamos nosotros, pero que ganen mejor, que es lo importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quédense aquí en Miami TV. Continuamos con más productores y productoras y luego recuerden que vamos a estar en vivo el domingo en Doc Miami Film Festival en el Trump Towers, ¿ok? Quédense aquí.